Y si compro en la Curaçao esta licuadora blanca, plateada, plateada, para tener extraordinarios juegos, jugos, jugos en casa, con gatillos adaptables, cuchillas, cuchillas de acero inoxidable. Creo que ya sabes que tu compra en la Curaçao puede venir con un PlayStation 5. Por el mes del gamer en la Curaçao, sorteamos 5 PS5. Compres lo que compres, acumulas opciones. Solo en la Curaçao.